¿Qué es el fútbol? Lo hacemos menos bien y preparar el partido del Atlético de Madrid de la mejor manera posible para intentar ir allí a sacar los tres puntos. El sábado tendremos otra prueba de fuego muy fuerte en el Metropolitano. Va a ser un partido diferente, nos van a tener que exigir en otras cosas, pero tenemos que también prepararlo y a conciencia y también tratar de ser competitivos, mostrar nuestros credenciales y a ver hasta dónde podemos ser capaces de jugarle de tú a tú en el resultado, en el juego, en los duelos al Atlético de Madrid. Gracias. 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 Gracias.